Bienvenidos a una entrega más de nuestra sección a prueba. El día de hoy estaremos hablando del autobús favorito de México, el Boxer de Mercedes-Benz. El Boxer es la fusión del chasis más vendido y más versátil de México con la carrocería Marco Polo. Se brindan dos potencias buscando satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Cuenta con una caja de velocidades manual marca Mercedes-Benz G85 de 6 velocidades sincronizadas con Overdrive en la sexta velocidad. Y es que el Boxer de Mercedes-Benz es un autobús pensado 100% para México. Cuenta con mayor altura en el salón de pasajeros, lo que permite mayor confort y disipación de la temperatura. Además, por supuesto, de su gran espacio para ascenso y descenso, sin olvidar el gran espacio que brinda para el conductor. Ahora este autobús, además de contar con certificación Euro 5, con lo cual se logra una reducción de contaminantes del 40% en NOXES y 78% en partículas por millón, comparado con la nueva norma vigente EPA 04, así como una mejora en combustible del 10% contra las tecnologías anteriores. Además, se tiene una mayor vida útil gracias a la protección de motor contra sobrecalentamiento y fuga de líquidos. En su exterior, el Boxer tiene un frente más aerodinámico, lo cual lo ayuda a reducir el consumo de combustible. Además, de mejorar su acceso frontal para su mantenimiento, no es necesario desensamblar los faros principales para hacer el cambio de filtros. Según su longitud y capacidad de carga, podrás encontrar el Boxer en las diferentes versiones, el Boxer 40, Boxer 50 y Boxer 60. Su gran rendimiento de combustible, mayor valor de reventa y periodos más largos de mantenimiento, lo convierten en una gran opción de rentabilidad en el corto y largo plazo. Son ya 18 años desde que se produjo el primer Boxer en México. Y hay que reconocer que en ese tiempo, muchos transportistas han crecido su negocio de la mano de este autobús. Hasta aquí nuestra sección a prueba con lo más relevante de la industria del transporte de pasajeros. Síguenos en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.